Bienvenido my ladies y my lord a este video nuevo aquí en su canal favorito de Cocoa Yaoy El día de hoy traigo un tema muy interesante que tiene que ver con el mundo Omegaverse Yo sé que les encanta este mundo y yo hago lo posible por complacer a mis uques El día de hoy vamos a hablar entonces sobre las leyes sociales en el mundo Omegaverse Si, 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 si lo existen aunque pareciera que no Entonces mi querida lady agárrate fuerte de tu asiento porque iniciamos Algunas mangakas mueven el mundo Omegaverse como se les hinchen las pelotas Aunque no sé si lo conocen o lo desconocen la parte normativa y leyes sociales de este mundo Ellas simplemente hacen temáticas de lo que quieran Lo hemos visto ya en casos de sofilia o inclusive de pedofilia Pero si deben creo yo de apegarse un poco a estas leyes Para que así a pesar de que el manga hable de este tema no se vaya por la tangente Y se ve todo lo no moral Son pocas las leyes y normas pero aquí están vamos a conocerlas juntas Primero una vez que se ha producido la manifestación del segundo género Los padres deberán registrarlo en el registro civil en el plazo de una semana 6 en el caso de los Omegas Esto va a diferir algunas ocasiones porque se sabe que es Omega cuando van saliendo del kinder Como se darán cuenta se lo pasan por la tangente Y la segunda norma del mundo Omegaverse tenemos Que está completamente prohibido y penado legalmente el asesinato de los hijos de otro alfa Para la reclamación del Omega Es muy sano, es muy justo porque al fin de cuentas las bendiciones no tienen ninguna culpa De lo trastornado que llegue a estar el Omega La tercera normativa dentro de este mundo dice que las relaciones sexuales que se consideran como homosexuales Son las producidas entre dos alfas y entre dos omegas ¡Pum! De loco ¿verdad? ¡Wow! Inclusive dentro de este mundo existe la homosexualidad La cuarta norma dice que existen los miembros asexuales que no llegan a presentar nunca ningún síntoma de uno de los tres géneros Alfa, Beta, Beta u Omega Por lo tanto estos tipos de personas deben de ser respetables a la altura de un alfa ¡Mmm! Interesante Y como última norma social tenemos que no es raro que se produzcan los matrimonios concertados entre alfas y omegas Esto lo hemos visto en muchos mangas Por ejemplo tenemos a este, a este, inclusive a este otro Y pues bueno, hasta aquí ha llegado el video el día de hoy Yo la verdad creo que es muy sano que existan leyes y normas dentro del Omega Las mangakas simplemente no le hacen caso Y pues bueno, están muy 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 en su derecho porque es su obra Hazme saber entonces en los comentarios si sabías que existían normas y leyes en el mundo Omega Verde Si te ha gustado este video por favor dale like Si no estás suscrito al canal por favor suscríbete y activa la campanita Para que estés al tanto de todo lo que subo en este canal suculento Nos estamos viendo, Janet ¡Suscríbete al canal!